Ella quiere reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report Sé que quiere reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report La moto se le sube, cuando apagan las luces Me topa que ella abuse, y que el panty lo sube Sé que te gusta el sateo, adicto al bellaqueo Si te agarra, mi disco no te va a soltar Y esto que exil la corre, me lo tengo en el pariseo Que no iré al piso, no le va a contar Me lo solto el calentón, salimos montorron Siempre ready pa'l party zone, par de crédito le ciblón Botella de ron, y to' las discos, ella quiere reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report Sé que quiere reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report Quiero que sabes Esa quiere reggaeton, yeah No le entra en el pantalón, no Solo puse a quemar un par de brones Tengo con un par de tiguerones Y el mundo de sien, y la ratuché, y pa' de saquear Pato como él, en el backwood, yo metí tres gramos Lo bajo acá abajo, hicimos un pescado, yeah Por si el nuevo ese se tira, yo la tengo china, yeah, ah Como la cortina en los espías, sabe que la peli le tengo sendía Sabe, sabe que corro por la mía Quiero tenis quemar Me la llevé de nazca Frío como el azca Rebota la chapa, yeah Prendimo un par de brones, la que trafta Prendimo fuego mi tranja, oh yeah A lo que amó Ella quiere reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report Digo que eres reggaeton Y pa' luego de tu exil la corre, me lo tengo en el report ¡Suscríbete al canal!